5, 4, 3, 2 ¿Qué pasa con Pablo? Creo que se da el teléfono No mi amor, espera ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Julgo, ¿qué leas? No la dejes ir Todos lados andan diciendo Que yo me curlo del amor Es insultar al mismo cielo ¿Cuándo hago? ¿Abo? Uno me ha probado en eso En eso que llaman amor Mis labios siempre han dado un beso Cuando amo Yo amo Solamente tú No te voy a defraudar No eres mi aventura Cuando amo Yo amo Yo solamente tú No te voy a defraudar No eres mi aventura Cuando amo Yo amo Si no me crees No me crees lo que digo Seguiré el viaje Sin tu amor Debes tenerlo por siempre Yo no te voy a defraudar No eres mi aventura No eres mi aventura Cuando amo Cuando amo Yo amo Yo amo Yo solamente tú No te voy a defraudar No eres mi aventura No eres mi aventura Cuando amo Yo 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 amo ¡Gracias! ¡Gracias!